Gracias. ¿Todo bien, todo bien? Bueno, pues esto nos recuerda a los Beatles cuando hace muchos años se subieron a una azotea de un pequeño edificio a tocar, echarse el palomazo. Ahora estamos estos mexicanos aquí en el corazón de lo que fue el imperio azteca, en la gran ciudad de México, que por cierto nos tocó divino el aire y llovió, está limpio todo. Y anunciando pues con muchísima, muchísima alegría nuestra nueva gira mexicana que vendrá ya pronto. Estaremos aquí finalmente después de la pandemia y todo lo que sucedió en esta hermosa ciudad y en muchos más de nuestro México. Y bueno, vamos a echar aquí un palomazo que para nosotros siempre fue un sueño estar aquí en este gran edificio del World Trade Center de la Ciudad de México, que a todos lados que llegue nuestra música, nuestra imagen, nuestra vibra, nuestra energía, pronto también estaremos en otros países. Los queremos mucho los manas. Gracias. 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 Gracias.